Ya queda cada vez menos para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA y en Qatar el foco está puesto en los fanáticos, con el objetivo de ofrecerles una experiencia cultural a esos miles de hinchas que llegarán a Doha, las autoridades del torneo convocan a artistas de todo el mundo para mostrar su talento durante el Mundial, que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre. El comité de organización ya está recibiendo aplicaciones de todo tipo de artistas vinculados a la música, el cine, teatro, artes escénicas, que estén interesados en actuar en una variedad de eventos culturales y activaciones que van a llevarse a cabo en la capital del país árabe durante el torneo. En ese sentido, los candidatos seleccionados se convertirán en parte de la oferta de entretenimiento del país anfitrión, ayudarán a brindar una experiencia enriquecedora a los fanáticos de todo el mundo que llegarán a Doha a fin de año. Se espera que más de 1,2 millones de personas de todo el mundo pisen suelo qatarí en el Mundial. Khaled Al-Zubaydi, director de relaciones con las partes interesadas del comité, explicó, Estamos buscando artistas talentosos que estén interesados en enriquecer con su arte la primera Copa Mundial de la FIFA en nuestro país y la región. Los artistas van a vivir una experiencia increíble, además de emocionar con sus talentos a miles de hinchas, en un intercambio cultural enriquecedor. Este proyecto agregará color y entusiasmo a nuestro festival de fútbol de un mes. Esperamos dar la bienvenida a los artistas en Qatar. Estamos seguros de que proporcionarán algo para que todos disfruten. Los artistas también apoyarán una variedad de actividades culturales en los estadios y fanfests, activaciones en la avenida Cornish Street, eventos como el Festival de Artes Escénicas de Rehesa en Education City, y ofertas de entretenimiento en Mseire, en el metro y estaciones de autobuses. Para ser uno de los artistas que exponga su talento en Qatar solo basta con enviar un mail a community arroba sc.qua con la información personal, detalles del arte o especialidad y alguna muestra en foto y vídeo.